Antes de reemplazar el sensor de temperatura, asegúrese de que las razones de su falla se entiendan claramente para evitar que la falla vuelva a ocurrir. Se sugiere realizar la prueba de diagnóstico a bordo para resaltar cualquier problema potencial, como un cableado defectuoso. Retire con cuidado el conector del sensor y afloje la tuerca de la cabeza, luego retire el sensor viejo. Desempaqueta el sensor de temperatura Dinex, lubrica la rosca e instálalo. No apriete demasiado la tuerca. Vuelva a conectar el enchufe del conector, luego encienda la llave de contacto y vea si no aparecen errores OBD en... Cienda el camión y déjelo inactivo durante unos minutos para asegurarse de que no aparezcan errores OBD durante la operación.